¡Caballón! 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 Para que más te abandó Para que más te abandó Nunca, nunca se ha pegado Ni siquiera otro pesó Nunca, nunca se ha pegado Ni siquiera otro pesó Para salir del campo Desde el campo al Pedregar Para salir del campo Desde el campo al Pedregar Solo cuatro horas se hacía Que caballón tan torrento Solo tres cuatro horas se hacía Que caballón tan torrento ¡No me hacía esto! ¡No me hacía esto! Un caballo como el Furian Nunca, nunca y me encontrar Un caballo como el Furian Nunca, nunca y me encontrar Solo tres cuatro horas se hacía Que caballón tan torrento ¡No me hacía esto! 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 ¡No me hacía esto!